Y hola que tal, ranitas de canal, aquí Capri novia, para ustedes, ahí estamos en Keteasico con Rabito, hola papu Hola papu Y hoy estamos en un sumo, y vamos a luchar contra el otro equipo que está Lessi Rancor Hola, hola, ahí están Ahí están las sucias Están ganando mucho para elegir su camión Ay no, no, chicos, chicos Se cae, se cae, se cae Me caigo Adiós, adiós No me la mano, hermano Dime algo para no tirarte, papu A su vaquera, a su vaquera, loco, qué pedo con el Rancor Ay no, Lessi Pero qué haces con las ruedas pinchadas, imbécil Me pincharon las ruedas No manches, loco, la tiene pinchada, qué pedo A su mano le voy a tapar ¿Qué te fallaron las ruedas? Oye, Kaple, que aún con las ruedas pinchadas te puedo tirar Ay no, 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 no No piden, a Kemple, no dejaré que lo tires Oye, Rabito, ¿sabes que con las ruedas pinchadas el Lessi no puede frenar? ¡Ay, es verdad! ¡Podemos votarlo! ¡Lo que quede lo que quede! ¡Claro, podemos frenar! ¡Se cae, se cae solito, se cae solito! ¡Qué lirno, se está cayendo! ¡Se cae, se cae asqueroso! ¡Alexis! ¡Para el agujero! ¡Eso idiota, Alexi! ¡Eso idiota! ¡Para el agujero! ¡Hijo de su madre! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Ahí va! ¡Se cayó su personaje! ¡Bueno nivel! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se cae de sus compañeres, bro! ¡Aaah! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡Está volando, loco?! ¡Es un racotático! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡Vale, papu, vamos para segunda ronda! ¡Histos son los carritos a su lejos, brother! ¡Nosotros vamos a ver los naranjitos! ¡Ahora tengo las llantas bien puestas! ¡Let's go! ¡A ver, a ver, ahora tres de avenida por mí! ¡Toma! ¡Te dejo la cabeza! ¡Cabezazo, cabezazo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya te ayudo, bro! ¡Toma, maravito! ¡Aaah! ¡Me pegó la cabeza! ¡Nalgazo, nalgazo! ¡Nalgazo, bro! ¡Qué buen nalgazo! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Si quieres que te dé uno también, con gusto te doy! ¡Aaah! ¡Máquina, su máquina! ¡Me están abusando de mí! ¡Ayuda! ¡No, tú tranquilo, bro! ¡Aquí voy! ¡Me caigo! ¡Aquí vas a caerte! ¡No, mate! ¡Me voltean, me voltean, me voltean! ¡Ah! ¡No, para ti, para ti! ¡No, loco! ¡Sube! ¡Sube, rabito! ¡No! ¡Roycor! ¡Eres idiota! ¡Sube, bro! ¡Ay, golo! ¡He muerto! ¡Qué asco! ¡Pero también se cayó Rabito, bro! ¡Tu sacrificio no será en vano! ¡Bro, su propio compañero lo tiró! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Tú también tiraste, Capley, a Rabito! ¡Yo te vi tirándolo! ¡Mi Judas fue tan traidor! ¡Guacha! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No puede ser! Oye, Rabito, tú no se puede caer aquí así, loco. ¡Ya estamos empatados! ¡Nos estamos empatados, hermano! Oye, oye, oye. ¿No has notado como que tenemos unas cositas ahí como que ¡PUM! ¡BALAS! ¡BALAS! Es verdad, es verdad. ¡Mira, mira! ¡Yo tengo esto! ¡Miren! ¡Estas cosas! ¡Que pueden explotar, bro! Oye, es verdad, son como barriles, ¿no? Es verdad, sí, hay barriles, hay barriles ahí explotivos. ¡No se me acerquen! ¡Que tengo bombas! ¡Qué pedo! ¡Atrévete, atrévete! ¡Bájate, guacho! ¡Bájate! ¡Pelea, pelea, mano libre! ¡Vente, vente! ¡Uy! ¡Me esquivó! ¡Me esquivó el desgraciado! ¡Amano limpia! ¡¿Quieres para laquipia! ¡De verdad? Se baje, se baje, se esqueroso! ¡Dale! ¡Uno versus uno! ¡Venga, vaga! ¡Venga, pa' acá! ¡Ah bueno! ¡Mamano limpia con... ¡Mamano limpia, papá! ¡Venga! ¡Uy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ah, no me hubo! ¡Yo ayudo a mi compañero! ¡No, no! ¡2 contra 1! ¡Entre 2, bro! ¡Toma! Esto se convirtió en una balacera Claro, así se arreglan En el barrio No, no modo kamikaze No, no, no modo kamikaze no No, no pudiste No, ramito Ramito Y yo tengo una blanca Toma Pues loco, te voy a acusar con tu mamá No debes armar hasta la escuela Ánimo, ramito Ya nos llevan dos victorias adelantadas Tenemos que ponernos las pilas Tenemos que tirarnos Vamos ganando Asco, bro Ahora sí, venga, venga pa'ca No, guacho, guacho, guacho No Me caí No, no me caí Que asco Diablo, ahorita me he cambiado de equipo Con Alecifan Pues que ya me estaba aburriendo El más pro del barrio Y ahora somos equipo Ya me aburrí del rabito Loco Ese que se me llevaba ¿Por qué te aburrís ese de mi perro? Ahora yo voy a demostrar que soy buenardo Pero si tú te caías solo, loco Rabito Y ahora yo voy a tirar al rabito Adiós Pero, pero se caló Oye, Rancor Rancor, hacemos team, bro Hacemos team Oye, oye Yo soy tu equipo Loco, se cayeron los dos No jodas No puede ser Qué asco El único que hay sobrevivido es Rancor Vente, bacala, bro Yo me siento Me siento peor que un pico de Minecraft, bloco Me utilizan para cambiarme por algo mejor No, bro Eso sí es triste, hermano No, 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 no Háganme esto Demos la vuelta y nos chocamos Va, va, va Me sirve, me sirve, me sirve Cogemos carrerilla, ¿no? Carrerilla, carrerilla Eso, carrerilla, carrerilla Vamos, carrerilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guacha, guacha, guacha! No, no, no Me salió, me salió Me salió, me salió Pa' abajo, bro Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo, nada Pa' abajo, nada A su máquina Y esos protis, bro Tengo una ruida ¿Sabes que te puedo tirar Con un arma especial que tengo? ¿Quieres conocer mi arma especial, bro? ¡El arma hacker! ¡El arma hacker, toma! ¡Ay! ¿No lo volé? ¡Loco! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Su vehículo es muy duro para el arma! ¡Atropella! ¡Ya la atropella! ¡Ya lo se murió! ¡Pero si lo pasé por encima! ¡No, no, retirada, 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 retirada! ¡Sube, sube, sube, sube! Creo que cambié por un equipo más tonto Ya ves ¿Qué dices, bro? ¡Lo intenté, lo intenté! Mira, se cayó ¡Voló! ¡Voló y todo! ¡Pero bueno! ¡Hasta la próxima, hermano! ¿Y tú qué lo confiabas, brother? ¡No, papá! ¡Nosotros somos mucho mejores que ellos, loco! ¡Exacto, exacto! ¡Tranquilo, manita! Yo te prometo que ya no me voy a caer ¡Va, eso espero! ¡No, mamito! ¡Nos vemos rabiosos! ¡Ya no tengo una estrategia! ¡Haply, hoply, tenemos que llevarnos a las aspas! ¡A las aspas! ¡Eh! ¡Uy! ¡Guau, quiero! ¡Me ha salvado el balón de fútbol! ¡Qué pedo! ¡Cómo, si no escuchamos lo que dijeron, ¿no? ¡Claro, nosotros lo sabemos! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, chicos! ¡A las aspas! ¡A las aspas! ¡Nosotros somos demasiado buenos! ¡Vayan a las aspas! ¡A las aspas, tiran o no! ¡Luca! ¡Qué pedo! ¡Aaah! ¡Loco! ¡Cuidado! ¡Qué asecuado! ¡Ayuda, hermano! ¡Ayúdame! ¡Pero se caen solo los idiotas! ¡Estamos bien! ¡No, no, no! ¡No me empujen! ¡No me empujen, loco! ¡No me empujen! ¡Vamos a llevar a ti para las aspas! ¡A ti! ¡No me vamos a llevar a las aspas, perro! ¡Ay, no, no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Las aspas, ¡Las aspas dan miedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no! ¡Vamos! ¡Yo voy a huir! ¡Voy a huir! ¡Pareciéndolo tú! ¡Estás de boca abajo! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Raito! ¡Ayúdame! ¡Qué pedo! ¡Estás volando! ¡Se cayó! ¡El asqueroso! ¡Vuera! ¡Nos queda uno! ¡Vamooos! ¡Queda Ranco! ¿Dónde estás, Alexi? ¡Está detrás mío! ¡Míralo, qué rata! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡No, me caigo! ¡No, pero... Oye, Ranco, yo siempre te he dicho que hagamos team, bro. Esto no mola. ¡Qué verdad! ¡Soy hermano! ¡No! ¡No me muerdo! ¡No puede ser! ¡Ay, su máquina! ¡Su máquina, su máquina! ¡La saspa, la saspa! ¡No, no, le vas a morir, amigo! ¡Levántate! ¡La saspa! ¡No! 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 ¡Mi vehículo está hecho! ¡Para! ¡No! ¡Bro, ya está echando fuego! ¡No manches! ¡No manches! ¡Va a morir! ¡Va a morir, hermano! ¡Vamos, Alexi! ¡Esto no se puede quedar así! ¡Vamos en empate de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, perro! ¡Vamos, perro! ¡Me subo contigo! ¡Ándale, yo! ¡Yo me llevo la metralladora, hermano! ¡Arranca! ¡No hay gas... ¡No tiene gasolina! ¿Cómo que no tiene gasolina, bro? ¡A ver! ¡Ahí le puse un poco de gasolina ahora! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pedo! ¡Se subió la noche! ¡Claro, hermano! ¡Pero no te caigas! ¡Hasta la próxima! ¡Pero me dejaron de respirar! ¡Pero me dejaron de respirar! ¡Pero me dejaron de respirar! ¡Vamos, vamos! ¡Qué ramito, qué ramito, loco! ¡No te caigas! ¡No te caigas, hermano! ¡No te caigas, no te caigas! ¡No sigue un asqueroso! ¡No sigue, no sigue! ¡No, men! ¡Tú tranquilo, tú tranquilo! ¡Yo le disparo! ¡Tá! ¡Tiro, no lo tiro! ¡Calcula, calcula, calcula! ¡Dale, dale, dale! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡No puede ser! ¡Nah, ya no! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡A mí, what the fuck! ¡Se despeleen! ¡Yo me quedo aquí atrasito, loco! ¡No, voy a contra ti! ¡Qué de play! ¡Qué asco! ¡Tengo una pistola eléctrica! ¡Tá! ¡La pistola hacker, hermano! ¡Esperte! ¡Dame un chese! ¡Dame un chese de que me pare! ¡Toma una pistola eléctrica! ¡Ey, está recargando! ¡Está recargando! ¡A ver, a ver! ¡No sirve! ¡Esa arma no sirve, pero! ¡Mira! ¡Qué, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me loqueo! ¡Ahora sí, loco! ¡Te reto una batalla 1 vs 1 con los camiones! ¡Vete, vete! ¡Dale, Alexis, dale! ¡Yo confío! ¡En un boco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Él los espera lo que voy a hacer! ¡Mira, voy a dar vueltas, vueltas, agarrar impulso y lo voy a tirar! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡No! ¡Se cae él solo! ¡Se cae él solo, el imbécil! ¡Adiós! ¡Está vivo! ¡Está vivo, loco! ¡Está vivo! ¡Es la parte de mi plan! ¡Muere! ¡Let's go, bravo! ¡Es la parte de mi plan! ¡Vamos, vamos! Caple, yo te dije que soy la mejor opción para ser equipo y para comprobártelo todavía más. Uno de esos imbéciles va a morir. ¡Oquito! ¡Loco! ¿Quiénes son los acohetes? ¡Qué pedo! ¡Exacto! ¡Hay que demostrar quiénes son los mejores aquí! ¡Otra vez! ¡Exacto, perro! ¡Aquí nadie se mete con nosotros! ¡Le doy guacharazco! ¡Venga, venga! ¡Vamos a Alexi por mí, Ravisco! ¡Mátale a Alexi! ¡Los voy a atropellar! ¡Lo voy a hacer puro de paz! ¡Es que solamente nos queda uno! ¡Qué fácil! ¡Uy, yo también tengo esa arma, hacker! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a pegarle, vamos a pegarle! ¡Me voy a robar su camión! ¡Voy a robar su camión! ¡Róbalse, lo robas, lo robas, lo robas, lo robas! ¡Le puso llave! ¡Le puso llave! ¡Loco, me acabas! ¡Me acabas de haciendo su arma! ¡Qué pedo! ¡Te vas para las aspas, bro! ¡A las aspas! ¡No, no me lleves a las aspas! ¡Nos vamos nosotros! ¡Nos vamos a quemar! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ánimo, papu! ¡Vamos ganándonos! ¡No! ¡No, no asquerosos! ¡Ves a la chucha! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Se cayó! ¡Y se cayó el asqueroso! ¡Qué bruto! ¡No puede ser! ¡No voy a pagar tus manos, Obi-Wan Kenobi! ¡Oe! ¡Rabito, vuelve a mí! ¡No te preocupes! ¡Yo voy a coger impulso para golpearte! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Nel perro! ¡Nel perro! ¡Oye, oye! ¡Vamos! ¡Oye, ¿verdad que se va? ¡Qué madres! ¡Whatafuall! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no manches! ¡Aca! ¡Hay que hay un coso que me va a tirar! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Asqueroso! ¡¿Pero qué haces?! ¡Ay, qué pedo! ¡Estoy girando! ¡Qué pedo! ¡Vale, Papus! ¡Les propongo algo! ¡El que gane! ¡El team que gane esta partida! ¡Ganará todas las anteriores! ¡Hay que echarle ánimo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ganlo! ¡Hay que echarle ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gozo! ¡Aravítenlo! ¡Aravítenlo! ¡Cuidado! ¡Qué pedo! ¡Hay que tirar al conejo! ¡Al conejo! ¡Al conejo! ¡Para abajo! ¡Asqueroso! ¡Qué quiero! ¡Cáete el exil! ¡Para broma! ¡Está el otro! ¡Está el otro! ¡Está el otro! ¡¿En serio?! ¡Vamos! ¡La traición, bro! ¡La traición, hermano! ¡Me lleva todo el premio! ¡Huevo! ¡Vamos, loco! ¡He quedado ya solito! ¡Me he ganado todo el dinerito, bro! ¡Eres un caidor! ¡Eres una rata! ¡Éramos equipo! ¡La victoria tenía que ser! ¡Qué bien dicho éramos! ¡Oye! ¡Pero por qué te eligieron aquí! ¡Qué asco! ¡Porque soy el mejor jugador! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡In workers! ¡Súpera! ¡ ono! ¡Be betting! CC por Antarctica Films Argentina